Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una torta pascualina algo diferente, ya que le vamos a agregar al relleno clásico queso crema. Comenzamos. Tomamos la cebolla mediana, le quitamos los extremos y toda la piel, la cortamos a lo largo y luego en cubitos más bien pequeños y los pasamos a una sartén. Ahora hacemos lo mismo con medio pimiento morrón verde previamente lavado, le quitamos las semillas y limpiamos el interior, luego lo cortamos a lo largo y picamos en cubitos y lo volcamos a la sartén junto con la cebolla. Picamos en trocitos bien pequeñitos la selga, que para adelantar el proceso ya la lavé y la cociné y del total separé 430 gramos, que es lo que usaré, y después de picarla la vamos a reservar en un bol. Las cantidades totales, tanto del relleno como de la masa, se los dejo sobre el final del video. Ahora, en la sartén, donde tenemos la cebolla y el pimiento morrón, le agregamos 2 cucharadas de aceite, o el equivalente a unos 20 gramos, y llevamos a cocinar a fuego suave, para que la cebolla se cocine hasta que quede traslúcida y sofritar bien el morrón. Revolvemos de tanto en tanto y le agregamos una cucharadita y media de sal. De todas formas, pueden reducir o incluso obviar la sal, ya que sobre el final vamos a condimentar con queso crema y mezclamos para que se vayan integrando todos los sabores. Agregamos la media cucharadita de raza de pimienta molida y condimentamos con 3 cucharadas colmaditas de orégano. Este último va a aportar un gran sabor a todo el preparado. Revolvemos mezclando todo y dejamos cocinar un par de minutos. Ahora vamos a volcar toda la sega picada y tenemos que verificar, antes de añadirla a la sartén, que le hayamos quitado la totalidad de agua que se generó durante la cocción, o sea que debemos escurrirla totalmente. Mezclamos y dejamos cocinar unos minutos antes de apagar el fuego para dejar que se entibie o tome temperatura ambiente. Mientras tanto vamos preparando el queso crema, de manera que a los 80 gramos de queso le añadimos un huevo que nos va a servir para unir todo el preparado. Mezclamos enérgicamente ya que al principio va a parecer que no se uniera, pero después de batirlo va a formarse una crema un poco más líquida. Y por último le añadimos dos cucharadas de queso rallado fino, de sabor intenso, y mezclamos bien para amalgamar texturas y sabores. Volcamos el preparado de queso a la sega con el resto de ingredientes que cocinamos y revolvemos para integrar. Debemos tener en cuenta que el preparado que cocinamos debe a lo sumo estar apenas tibio, pues si lo hacemos apenas retiramos del fuego, va a tener una temperatura alta y nos puede cuajar el huevo. Para la masa, que nos va a dar justito para un molde de 24 centímetros, vamos a necesitar 330 gramos de harina 4 ceros, previamente tamizada, dos cucharaditas de sal, una cucharadita de polvo oleodante, y lo mezclamos todo para integrar. Ya tenemos los secos, ahora le agregamos un huevo, que en este caso es mediano, y 45 gramos de aceite, que equivalen a unas 3 cucharadas. Mezclamos un poco para integrar el huevo con el aceite, y le añadimos 140 gramos de leche tibia. Ahora, mezclamos para que tome casi la totalidad de harina, y luego la pasamos a la mesada, para comenzar a trabajarla. Y amasamos, hasta conseguir una masa lisa y uniforme. Es muy sencilla de hacer, y si notamos que se nos pega un poco a la mesada y o a las manos, podemos espolvorearla con apenas de harina. Espolvoreamos la mesada y la masa con apenas de harina, y la tapamos, dejándola descansar por unos 15 minutos. Así la masa se relaja, y nos será muy fácil, más tarde poder estirarla. Después de descanso, comenzamos con el estirado. Nos tiene que quedar con un espesor más bien delgado, y verificamos con el molde si queda cubierto. Además, no solo tiene que cubrir el molde, tanto en la base y laterales, sino que nos tiene que sobrar masa para cubrirla por encima. Volcamos la masa sobre el molde, que engrasamos previamente, que en este caso lo cubrí con un rocío vegetal. De lo contrario, podemos usar una cucharada de aceite, y con un papel de cocina lo esparcimos por todo el molde. Ajustamos la masa sobre la base, y ejercemos presión sobre los laterales. Recortamos los sobrantes de masa, y lo reservamos. Un comentario antes que se me pase. Si el molde que tenemos no es antiadherente, además de aceitarlo, debemos espolvorearlo con harina. Tenemos que recortar muy bien sobre los bordes, ya que con el sobrante, nos va a dar justito para cubrir la pascualina. Volcamos el preparado, que se encuentra totalmente frío, lo emparejamos a toda la superficie, y le realizamos, en este caso con un cucharón pequeño, los huecos donde colocaremos los huevos en crudo. Un tip, para que no se nos pegue el cucharón a la selga, podemos untarle con un poquito de aceite. Y de esta forma nos va a permitir hacer los huecos con facilidad. Y volcamos los huevos de A1, por vez, en los huecos que realizamos anteriormente. Ahora, con el sobrante de masa, vamos a amasarla y estirarla, hasta conseguir cubrir toda la pascualina. Con las cantidades usadas, da para cubrir todo y no nos va a sobrar nada de masa. Comento esto por si hacemos la base y los laterales muy gruesos, Después, el resto de masa no nos va a dar para realizar la tapa. Colocamos la tapa, ajustamos ejerciendo presión con la masa del molde, y le realizamos el repulgue, que en este caso es muy sencillo. Pinchamos con mucho cuidado la superficie en los lugares donde solo hay relleno de la selga. Y vamos a preparar la doradura, que en este caso la vamos a hacer con una yema, una cucharada de leche y con una cucharadita de azúcar. Revolvemos primero la yema con la leche, hasta unificar, y por último añadimos la cucharadita de azúcar. Pintamos o pincelamos toda la superficie, inclusive los bordes o el repulgue. Por encima, espolvoreamos con queso rallado, o según el gusto de cada uno, si no queremos, podemos sobiar el queso rallado y al horno. Cocinamos en horno precalentado, a temperatura moderada, durante unos 45 minutos, o hasta que observemos que la masa esté cocida y dorada. Verificamos la cocción, retiramos y dejamos enfriar antes de cortar. Aquí le dejo los ingredientes usados para esta torta pascualina con queso crema. Y lista para disfrutar. Espero que les haya gustado. Y si es así, les invito a suscribirse, dar un like y activar la campanita. Un cordial saludo y nos reencontramos en un próximo video. Chau.